¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Lecturalia. Ustedes saben que acá nunca, pero nunca, nos cansaremos de reseñar a Sherlock Holmes. Las Memorias de Sherlock Holmes es un libro escrito por Sir Arthur Conan Doyle y más que ser un libro, es una recopilación de historias cortas que fueron publicados en el Strand Magazine durante la época en la que Sir Arthur Conan Doyle escribía y publicaba. Es el cuarto libro del canon holmesiano conformado por nueve libros y aunque sé que nos falta reseñar un poquito sobre el signo de los cuatro, muy pronto les traeré esa reseña. Mientras tanto, hablemos sobre las Memorias de Sherlock Holmes. ¿Por qué es un libro tan trascendental? Todos los casos que se presentan en estos libros son bastante interesantes, todo el tiempo te mantienen motivado como a leer y ese toque que Sir Arthur Conan Doyle le confiere a cada uno de ellos es simplemente singular, porque ningún caso se parece. Pueden haber cosas que sean similares, pero la manera en la que Sherlock Holmes resuelve un caso nunca es la misma. Bueno, mi caso favorito yo diría que es el problema final. Si no estoy mal, este libro tiene aproximadamente entre 13 a 14 historias. La estrella de plata. La caja de cartón. El rostro amarillo. El oficinista del corredor de bolsa. La corbeta Gloria Scott. El ritual de los Musgrave. Los hacendados de Rigid. La aventura del jorobado. El paciente interno. El intérprete griego. El tratado naval. El problema final. Mi caso favorito fue el último, el problema final. Spoiler así, spoiler. De verdad les voy a contar esta historia. Porque para hablar sobre Sherlock Holmes tenemos que hablar sobre todo lo que ocurrió durante su trayectoria. Un día Sir Arthur Conan Doyle se cansa de escribir de Sherlock Holmes. Y viene y dice, bueno, lo matemos. Y lo mata. En este caso llamado el problema final. De la mano de Moriarty, el mayor enemigo de Sherlock Holmes que se le compara en intelecto. Ellos se van a estas cataratas. Y pues allí tienen un conflicto. Después de muchas otras cosas. Porque Sherlock Holmes descubre que Moriarty es el que más que todo mueve el crimen en Londres. Está un poco ansioso al respecto. Y pues después de ese conflicto, al parecer Sherlock Holmes muere. Y también el profesor Moriarty. Pero vaya que le salió mala cosa. Porque cuando esta historia fue publicada en el Stram Magazine. La verdad es que el mundo se puso en contra de Sir Arthur Conan Doyle. Y había gente que le amaba y que le decía. Tienes que volver a escribir sobre Sherlock Holmes. Y así pasaron los años. Los años la gente insistía con Sherlock Holmes. Pero fue obligado casi que por la gente. Que incluso protestaba. Y la gente hacía desfiles. Hacía protestas. La gente quería más de Sherlock Holmes. Así que Sir Arthur Conan Doyle finalmente tuvo que darles lo que ellos querían. ¿Hay casos difíciles? Realmente este es uno de mis libros favoritos de Sherlock Holmes. Porque me parece que recopila las mejores historias. Y aunque Sir Arthur Conan Doyle a veces diera la impresión de que no quiere a Sherlock Holmes. Lo cierto es que lo amaba. Porque escribía con él con una pasión. Y escribía historias tan interesantes. Que no creo yo que sean productos simplemente de no querer. Si mi compu colaborara. Y fuera más rápida. No estaría aquí. De cualquier manera. Si están interesados en ver más acerca de esta serie de videos que estoy grabando. Apenas llevamos reseña de Estudio No Escarlata. Y reseña de las aventuras de Sherlock Holmes. Y creo que me salté siendo los cuatro de alguna manera. Y ahorita estamos hablando de las memorias de Sherlock Holmes. Ya son tres videos. Que pueden ir a ellos para observar esto. Si tienes curiosidad de Sherlock Holmes. De qué es lo que él es. Y bueno. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y seguiremos viendo más acerca de Sherlock Holmes. Así como tantos detalles. Tantas peculiaridades. Tantas cosas. Un mundo por contar. Es simplemente maravilloso. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós.